a que sigamos con las cosas que venimos a presentar cada una. Voy a compartir pantalla para que sigáis un poquito mejor el hilo. En este caso voy a comenzar con una breve presentación de que es la Fundación Finanzas Éticas, aunque como ya ha introducido Romy, somos parte del grupo Banca Ética. Muchas conoceréis FIARE Banca Ética y si no, bueno, pues cuento que es un banco cooperativo ético que trabaja en Italia y en España. Ofrece financiación bancaria, ¿de acuerdo? Es un banco regulado por el Banco de España y todo como un banco normal, pero además tiene la parte de análisis del impacto social y ambiental de los proyectos, ¿de acuerdo? Entonces se hace desde unos principios y, bueno, lo que sí que nos caracteriza es el trabajo en red, igual que con Economistas Sin Fronteras, también pertenecemos a REAS, pertenecemos a CEPES, pertenecemos a CBEA, a la Asociación Española de Microfinanzas, ¿de acuerdo? Es decir, nos gusta mucho también esa intercooperación y ese trabajo en red. Lo digo también y lo remarco para ver un poco luego el carácter, ¿no?, de los programas que ponemos en marcha porque están muy, bueno, pues empapados de esta cultura de la intercooperación, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues en la Fundación Finanzas Éticas trabajamos en torno a tres áreas de trabajo, un poco redundante, trabajamos la educación, ¿de acuerdo? Con cursos, talleres, orientados a diferentes perfiles de personas, ya sea en institutos, en universidades, bueno, a nivel más técnico para entidades de la economía social y solidaria, difundiendo las finanzas éticas y también, bueno, pues fortaleciendo y dando a conocer para desarrollar esas capacidades financieras, ¿de acuerdo? Luego, por otro lado, trabajamos también en torno al activismo, el activismo accionarial. Vamos a las grandes empresas y les instamos a que modifiquen sus ciertos hábitos, ¿no?, que consideramos nocivos para la sociedad, como puede ser la pobreza energética y, bueno, y también la producción de armas o la vinculación con el negocio armamentístico, ¿de acuerdo? Y, por último, también trabajamos en torno a la actividad parabancaria que llamamos, si quieren mejor, actividad financiera complementaria. Ahí es donde tenemos ubicados los programas que hoy vamos a presentar, ¿de acuerdo? Porque el objetivo es ofrecer herramientas de financiación complementarias al crédito. CIARE, Banca Ética, tiene su actividad bancaria, sus préstamos, su crédito, al igual que, bueno, pues también lo ofrece COP57, ¿de acuerdo? Y otras entidades de las finanzas éticas, pero también vemos que es interesante complementar esas herramientas para la economía social y solidaria, ¿de acuerdo? Así que nuestro objetivo es eso, es trabajar con esa SS y también abriendo incluso a empresas sociales, ¿de acuerdo? Con algunas investigaciones y algunas pruebas que hemos ido haciendo. ¿Qué herramientas? Bueno, hemos tenido diferentes herramientas, ha habido una evolución en lo que hemos trabajado y también por poner un poco en perspectiva, ¿no? Y ver por qué lo hacemos. Hacemos investigación, ha habido, por ejemplo, una colaboración con un fondo de inversión de impacto italiano, ¿de acuerdo? También para la financiación de empresas sociales, ese proyecto ya terminó. Y el objetivo era eso, buscar empresas sociales en las que pudiera invertir este fondo de inversión de impacto italiano. También hemos trabajado el sistema de las ayudas reintegrables, que luego ya más tarde Miriam explicará, ¿no? Esa herramienta desde FONREDES. En este caso colaborábamos con el Ayuntamiento de Madrid con un convenio y ofrecíamos ayudas reintegrables, que son pequeñitos, bueno, también dentro de los microcréditos, para entidades pequeñas de la economía social y solidaria que no podían acceder a la financiación bancaria. Y por último, nuestra última apuesta, son las microaportaciones al capital en entidades de la economía social y solidaria, que es un poco en lo que me voy a centrar hoy, ¿de acuerdo? Entonces, hemos llamado este programa, el programa La Colmena, porque durante la pandemia lanzamos también otro programa que no estaba, o sea, también tenía el objetivo de fortalecer a las entidades de la SS que en ese momento estaban pasando por más dificultades y se hacía a través de ayudas a fondo perdido, ¿de acuerdo? O sea, no tenía que ver con la actual Colmena, pero sí que queríamos como dar continuidad a ese apoyo de la SS. Entonces, eso, nos centramos en la parte de capital, ¿de acuerdo? En la parte de esa financiación propia, de esos recursos propios que comentaba antes Romi, ¿no? Está la financiación ajena, está la financiación propia. Y nosotros, desde la fundación, entramos dentro de esa financiación propia. ¿Y por qué nos centramos en tratar de fortalecer los fondos propios de las entidades de la economía social y solidaria? Bueno, pues este trabajo viene ya de hace años, ¿de acuerdo? Y también de la experiencia de personas que han trabajado en el banco y que están en la Fundación Finanzas Éticas, de ver cómo uno de los aspectos a mejorar de las entidades de la SS es esa proporción de fondos propios que presentan a la hora de solicitar financiación. Como decía Romi, ¿no? Pues a lo mejor un 30% de fondos propios, aunque luego hay que mirar con otros indicadores y puede variar ese porcentaje, pero es, bueno, pues contar con una estructura interesante, ¿no? Nunca fondos propios negativos y, bueno, pues un porcentaje interesante, ¿no? Sobre el total pasivo. Entonces, ¿qué permite tener esa estructura de fondos propios fuerte, ¿no? Y, bueno, interesante. Cuando llegan las situaciones de crisis, pues tanto internas, pues se nos ha caído un cliente importante que nos daba mucha facturación o se han ido varias personas del proyecto y hemos tenido que dejar algunas líneas de servicio, de producto o también crisis externas, ¿no? Como puede ser la más reciente del COVID, crisis financiera que nos van a afectar por un lado y por otro, cualquiera, ¿no? Entonces, cuando tenemos unos fondos propios nos va a permitir tener una capacidad de resiliencia mayor esas aportaciones. También en momentos de crecimiento, de querer escalar nuestra idea de negocio, nuestro proyecto, ¿no? Nos va a permitir poder afrontarlo, ¿no? Poder hacer una inversión, poder, bueno, a la hora de ir a solicitar financiación ajena, que también es uno de los beneficios, ¿no? Va a ser más sencillo. El banco SIBE, que tenemos unos fondos propios fuertes, indica el equipo apuesta por este proyecto en primer lugar y además, bueno, pues en caso de impago, bueno, pues ahí hay también un sitio de de dónde tirar, ¿no? O sea, es una demostración de que funciona el proyecto y eso, y demuestra ese compromiso de las socias, ¿no? Es cierto que con la mayoría de leyes cooperativas el capital social que es mínimo es muy bajito, o sea, es muy pequeño, pero eso no quiere decir que sea lo deseable para poner en marcha un negocio, ¿no? Entonces, a veces creamos la cooperativa, me voy a centrar más en cooperativas, pero bueno, se puede ampliar a otras fórmulas de la economía social y solidaria con ese mínimo capital, pero no significa que sea lo más deseable, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto son los beneficios de contar con esos fondos propios potentes, ¿no? Y deseables. Además, también en el año 2018 llevamos a cabo un estudio en la ciudad de Barcelona, en Entidades de la Economía Social y Solidaria de Barcelona, y de ese estudio se extraía que hay una falta generalizada de ese capital social, ¿no? Y entonces, bueno, pues se plantea en ese estudio qué se puede hacer para mejorar o qué fórmulas existen para mejorar esa capitalización, ¿no? Y esos fondos propios de la economía social y solidaria. Entonces, a partir de ese estudio empezamos a estudiar diversas fórmulas de las cuales, bueno, pues ahora mismo tenemos el programa La Colmena. Además, el fondo para el fortalecimiento de la economía social y solidaria en la ciudad de Barcelona, ¿de acuerdo? Son dos programas. La Colmena, aunque tiene la misma filosofía, más o menos la misma metodología, el mismo target, ¿de acuerdo? Pero uno se centra en la ciudad de Barcelona y el otro es a nivel estatal, ¿de acuerdo? Tienen algunas peculiaridades, pero intentamos que la filosofía sea la misma. Entonces, ¿cuál es el objetivo? He intentado transmitir, ¿no?, que es el contribuir al fortalecimiento de la economía social y solidaria. Ese es el objetivo último, ¿no? Luego, ¿el cómo? Bueno, pues a través de las aportaciones al capital por parte de la Fundación Finanzas Éticas como socia colaboradora en el caso de cooperativas o con préstamo participativo en el caso de otras fórmulas jurídicas, ¿de acuerdo? Y nos basamos entre… Ay, perdón, que se ve fatal. Bueno, lo hacemos en torno a tres pilares inspirados en un modelo muy interesante, que es el de France Active en Francia, aplicado a la economía social y solidaria de nuestro territorio, ¿de acuerdo? Porque, bueno, pues hay peculiaridades y el escenario es diferente al de Francia. Nos basamos, pero lo importante es que nos basamos en ofrecer esa fórmula de financiación, ¿de acuerdo? Pero sobre todo, sobre todo, lo más importante es que ofrecemos conexión, es decir, si vemos que algún proyecto tiene alguna necesidad concreta, ponemos en contacto con alguna entidad, con algún profesional que puede ayudarle a mejorar el desarrollo de esas capacidades. Y luego, aparte, contactar, ¿no? Y luego también consejo, ¿no? Como formamos, pasamos a formar parte de algunas entidades, como sociedad colaboradora, pues como una más intentamos aportar, pues desde nuestro conocimiento o desde el de alguna consejera externa, aportar a esa entidad, ¿de acuerdo? A fortalecer esa entidad. Entonces, eso es, ¿no? Llevamos ya tres ediciones, en 2022 lanzamos la primera edición y acompañamos a varias entidades durante ese proceso, que ahora voy a explicar un poquito más ese proceso, y llegamos a aportar en una entidad 4.500 euros. En la segunda edición, el año pasado, hemos realizado cuatro aportaciones por valor de 9.500 euros. Y en los próximos días, si no es mañana, es el viernes y si no es lunes, vamos a lanzar la tercera convocatoria, ¿de acuerdo? Entonces, es un programa de acompañamiento. Muchas veces, cuando contamos este programa, la gente se queda con el tema de la aportación al capital, pero realmente eso es lo último, ¿de acuerdo? Y más que la aportación económica, que también va a ser la aportación, en este caso, que hagamos como sociedad colaboradora. Pero antes de llegar a ese punto, hay un acompañamiento, ¿de acuerdo? Conocemos a las entidades, hacemos formaciones colectivas, hacemos también asesoramientos individualizados para estudiar esas cuentas, esos fondos propios, como qué campañas podríamos hacer para mejorarlo, ¿de acuerdo? Y eso, y entonces hay entidades con las que vamos profundizando y las que acabamos aportando, pues esperamos, podemos aportar hasta 20.000 euros el capital de dos o tres entidades. Esto puede ser bajar el umbral, porque hay entidades que, bueno, pues que tienen unas necesidades menores y podemos ampliar el número de entidades en las que aportamos, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un poco el funcionamiento a grandes rasgos. Eso en el caso de la Colmena, si hay alguna entidad de la ciudad de Barcelona, puede optar hasta 30.000 euros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo funciona? Hacemos diferentes, o sea, seguimos diferentes fases. Hay una fase que es busquemos, ¿de acuerdo? Que es, bueno, pues lanzamos la convocatoria, que estará abierta hasta el 31 de marzo, y abierta a esas entidades de la economía social y solidaria, que luego contaré un poquito más en profundidad el perfil, y ahí hacemos una ronda de entrevistas en las que conocemos a las entidades, habrá algunas que no encajen, otras que sí, y que pasemos a la siguiente fase, ¿no? Que es la fase profundicemos, en la que, bueno, pues preguntamos, nos enseñan las cuentas, vemos, ya vamos viendo cuáles son las necesidades, puede ser la necesidad de mejorar la gestión de la tesorería, la necesidad de tener un poquito de planificación de las cuentas, ¿no? Y del presupuesto del año siguiente. Hay entidades a las que decimos, bueno, pues hasta aquí podemos hacer, esto es lo que hay, y bueno, o lo que sea, ¿no? Por parte de las dos partes. Y hasta ahí queda la relación, o hay algunas más en las que, oye, pues mira, podemos diseñar, apoyaros en diseño de una campaña de captación de capital social voluntario, ¿de acuerdo? Pues os apoyamos en ese diseño. Y ahí nos quedamos. Y hay otras en las que decimos, encajáis perfectamente con la filosofía del programa, tenéis los recursos, el mínimo de recursos propios para poder aportar, que ahora un poquito más en detalle de eso. Y entonces, ¿qué nos interesa? Ser socia colaboradora. Preparamos la inversión, hacemos un convenio de colaboración, explicamos de forma transparente todo, ¿no? Por las dos partes, porque es un programa muy basado en la confianza, y ya hacemos la aportación, que sería la fase participemos. El objetivo normalmente es en cinco años salir de esa entidad para poder seguir aportando en otras entidades. Y entonces ya sería la fase lancemos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nos adaptamos. Si esa salida a los cinco años es posible, se sale. Si se necesita un poquito más de tiempo, se puede plantear también esa ampliación. Si es necesario, ¿y cómo se hace? Pues se encuentra una nueva socia que quiere entrar en el lugar, o las socias pueden realizar aportaciones para sustituir esas de la fundación, ¿de acuerdo? Depende un poco de cada entidad. Entre medias hay estas dos celditas amarillas, ¿no? Que conozcamos y descubramos, que son la formación colectiva, en la que explicamos cómo es un balance, cómo se lee, cómo es un balance saneado, que es una campaña de capital social voluntario, que es un socio colaborador. Y también descubramos, en la que elaboramos materiales, fichas de buenas prácticas, por ejemplo, de financiación propia de la economía social y solidaria, que están colgados en nuestra web. A día de hoy están en finanzaseticas.net. Y ahora estamos lanzando, en estos días también, una nueva web, que va a ser la colmena.finanzaseticas.net. Ya os compartiremos a través del nido, cuando se abra la convocatoria, para tener ahí recogido toda la información del programa, las entidades en las que hemos aportado, ¿de acuerdo? Y bueno, esto ya lo he contado, ¿vale? La parte de conozcamos y el acompañamiento, ¿no? Y lo que buscamos es eso, es conocer a las entidades e ir viendo en qué podemos ir aportando en cada una, ¿de acuerdo? Han sido dos años de ediciones muy interesantes. Hemos conocido un montón de entidades de la economía social y solidaria y hemos llegado a aportar eso. El año pasado, en 2023, hemos aportado en tres entidades de Canarias, que también nos hacía especial ilusión poder hacer ese apoyo a la economía social y solidaria de Canarias. y luego también una en Baleares. Y el año anterior aportamos en una de Madrid, que es la Corriente, ¿no? Y bueno, la aportación máxima que podemos hacer es eso, hasta 20.000 euros, esperamos poder, sí, hasta 20.000 euros, pero máximo vamos a aportar el 25% del capital social que tenga esa entidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque queremos, bueno, pues no queremos convertirnos en sociedad mayoritaria, sino, bueno, aparte, luego hay unos límites, ¿no?, legales, sino porque lo que queremos es ser una más, ¿de acuerdo? Entonces, cuando pasamos a formar parte de la entidad como sociedad colaboradora, lo hacemos desde aceptando las reglas de funcionamiento de las entidades, no imponiendo condiciones, ¿de acuerdo? Las condiciones económicas se hablan, y si hay unas condiciones establecidas para las sociedades colaboradoras, se aceptan esas condiciones, o sea, no pedimos un rendimiento ni del 7%, ni nada, ¿de acuerdo? O sea, el objetivo, como ya decía, es fortalecer a las entidades, no sacar jugo económico en el rendimiento económico de esas entidades, ¿de acuerdo? Veo que hay dos preguntas, no sé si... Vale, perdón. Vale, gracias, Rumi. Y, entonces, ¿qué requisitos tenemos para esa solicitud? Bueno, pues, ¿qué buscamos? Buscamos entidades de la economía social y solidaria, por forma jurídica y por principios de la economía social y solidaria, es decir, bueno, pues más o menos que sigan la carta de principios de REAS, que es por la que nos movemos. Tenemos sectores. En un primer momento nos centramos en energía, alimentación, cuidados y cambio climático. Hemos visto que no son excluyentes, no eran excluyentes, pero sí queremos como dejar constancia que al final, bueno, pues que hay más sectores y para que también se animen las entidades de otros sectores, de vivienda, de movilidad, de urbanismo, educación, economía circular, medios de comunicación, tecnologías libres y también asistencia a colectivos vulnerables, ¿no? Entonces, en esta próxima edición lo que también buscamos es proyectos, sobre todo, ¿no? Aunque no es excluyente, como digo, de inserción sociolaboral y también comunidades energéticas, ¿de acuerdo? Porque es una línea estratégica del grupo en su conjunto, las comunidades energéticas. Nos centramos en las entidades pequeñas, ¿de acuerdo? Según la definición de PYME que se da, ¿no? Que es una facturación de menos de 10 millones de euros y menos de 50 trabajadores. Es lo que buscamos. Todas tienen este tamaño, las que estáis llegando, ¿de acuerdo? Que estén ubicadas en cualquier punto del Estado español, en el caso de La Colmena, y en el caso del Fondo de Barcelona, que esté en la ciudad de Barcelona. También premiamos o puntuamos a la hora de acceder al programa entidades en las que la mayoría de las socias sean mujeres, ¿de acuerdo? Ese es el perfil que buscamos. Y bueno, la solicitud es eso, a través de la web que le ha puesto Romy por ahí. Está todavía que no está activa para acceder, pero en los próximos días, como ya os digo. Y bueno, esa nueva web nos va a permitir visibilizar los proyectos que apoyamos, son los que aportamos, ¿no? Y bueno, unificar toda esa información. Entonces hasta aquí el programa La Colmena y el Fondo de Barcelona, ¿de acuerdo? Que como decía, tiene esas pequeñitas diferencias, pero la misma filosofía. Para acceder, tenemos lo que hacemos, es eso, es una entrevista, y cuando ya pasamos a la fase de llamas de análisis y ya decidiendo, mira, esta entidad podríamos ser socia colaboradora, hacemos un análisis económico, ¿de acuerdo? Pues con unos indicadores similares a los de los bancos, pues un poco eso, el capital social, que no haya fondos propios negativos, qué proyección de facturación hay, ¿no? Histórica y futura, ¿no? El potencial que tiene esa entidad, ¿no? Eso a nivel un poco económico-financiero. Y luego, a nivel socioambiental, también hacemos un análisis. Tenemos una matriz preparada y en base a una serie de criterios, pues como son la gobernanza, el funcionamiento interno, la gestión, la transparencia, la creación de empleo, bueno, pues hacemos una evaluación y puntuamos. Todo eso lo pasamos a un comité de inversión y ahí, porque el equipo técnico lo pasamos al comité de inversión, porque es donde se va a aprobar la operación, ¿de acuerdo? Porque, bueno, somos una fundación y tenemos que tener aprobadas estas operaciones, ¿de acuerdo? ¿De dónde vienen los fondos? El Fondo de Barcelona viene de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona y, sin embargo, en la colmena son fondos propios de la fundación que tenemos a disposición y por estatutos para poder apoyar a las entidades de la economía social y solidaria, ¿de acuerdo? Y creo que no me dejo nada, sino luego yo creo que hay un espacio, si no me equivoco, de consultas. Entonces, también nos... Sí, cualquier cosa que os preguntamos. Eso es. Y luego, no sé si tengo tiempo, Romy, o no. Cuatro minutos más, sí. Vale, vale, genial. Y unas pequeñas recomendaciones para la búsqueda de financiación, ¿no? Tanto como si sois un proyecto que quiere optar a nuestro programa, como casi en realidad para cualquier financiador, ¿de acuerdo? Este programa, os digo, es como a lo largo del año, ¿de acuerdo? Es decir, si queréis financiación rápida, no es el lugar, ¿no? Es un proceso de acompañamiento, sobre todo, y luego llega la aportación, ¿de acuerdo? Entonces, es como proyectos que no necesiten una liquidez inmediata, ¿vale? Entonces, ¿qué recomendaciones? Ya las ha mencionado antes Romy, ¿de acuerdo? Y son más o menos, bueno, pues las que el proyecto debe ser viable económicamente. O sea, por mucho que nos fijemos en el impacto socioambiental, tenemos que tener... Tengo el plan de viabilidad, como comentaba Romy. Tengo... O sea, ¿para qué necesito la financiación, no? Y de dónde... ¿Cuál va a ser mi mix de financiación para cometer esa inversión? Luego eso, si la relación ingresos-gastos en el futuro está bien planteada, ¿no? Si lo cubro, si es un proyecto viable, en definitiva. Luego también, pues eso, si soy capaz de defender esos números, ¿no? O si están bien estudiados y bien fundamentados, ¿no? Y luego, ¿qué recursos estamos aportando en las socias, ¿de acuerdo? Por eso decía la importancia de ese patrimonio neto, ¿no? De esos fondos propios, ¿de acuerdo? Luego, aparte, tener un claro impacto social y medioambiental, ¿de acuerdo? ¿Qué efecto tiene mi territorio? ¿Cómo me relaciono? ¿Voy a solucionar una problemática social y medioambiental? ¿De acuerdo? Luego, además, también eso. ¿A qué redes pertenezco? ¿Quién me conoce, no? ¿Cuál es que...? ¿Cómo me relaciono con las entidades de mi alrededor? También con mis proveedores, con mis clientes, ¿de acuerdo? Luego, pues también, se valora mucho el equipo promotor. O sea, el mostrar que hay unas capacidades técnicas, que hay unas capacidades personales, humanas, ¿de acuerdo? Que hay un compromiso por el proyecto, que no es una máquina de hacer dinero, sino es un medio de vida y es una apuesta que hacemos como equipo promotor por ese proyecto, ¿de acuerdo? Es decir, nuestro objetivo no es especular con el negocio, sino que sea nuestro sostén durante un tiempo determinado, ¿de acuerdo? Y luego, aparte, si estamos alineados con los valores que contamos en el proyecto, ¿sí? Entonces, bueno, también la transparencia. Si se solicita información, pues está dispuesto a entregar. También, en este caso, ya sería para la financiación de las finanzas éticas en general, si muestro conocimiento por esas finanzas éticas, ¿de acuerdo? Si muestro, pues, interés por hacerlo, si realmente lo tengo incorporado como un valor en mi proyecto, ¿vale? Y si estoy persiguiendo esa transformación social, porque desde las finanzas éticas lo que perseguimos es la transformación social. Y, por último, pues, buscar no solo una entidad financiera que me suelte pasta, ¿no? Sino que busco una asocia, busco un compromiso, ¿vale? Entonces, bueno, pues, básicamente esas son como unas pinceladas, así como muy rápidas, ¿no?, de los aspectos que consideramos más importantes a la hora de acceder a la financiación a través de las finanzas éticas y también, en concreto, acceder al programa La Colma, ¿de acuerdo? Y hacer también foco, que, bueno, luego Miriam también seguro que lo menciona, la importancia de, en las finanzas éticas, del aval social, ¿de acuerdo? Que es una herramienta, es un aval, pero que no es un aval técnico, no es un aval económico, ¿de acuerdo? Es una, se presenta una carta de una entidad o de personas que dicen, yo conozco a este proyecto, a esta persona, y sé que es de confianza y que el proyecto es de verdad, que existe, que no es alguien que ha salido de la nada, ¿de acuerdo? Eso que llamamos el aval social. Y luego, aparte, el aval mancomunado, que, por ejemplo, COP57 acude bastante a esta fórmula. Entonces, es un documentito que firman, pues, las socias del proyecto, todo lo que sea, o la base social, diciendo que, en caso de que el proyecto caiga, pues, yo, como persona individual o como entidad, aportaré, pues, X dinero en caso de que sea necesario. Y hasta, no tienes que depositarlo, simplemente es firmar un papelito. Pero eso, a COP57 o a las entidades que lo apliquen, bueno, pues, les sirve, ¿no?, de confianza de, oye, hay un respaldo, ¿de acuerdo? Hay un respaldo de las socias, de la base social en esa entidad. Así que, bueno, pues, eso es un poco lo que venimos a contar desde la Fundación Financias Éticas. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Si queréis, será el lince que tenía una pregunta. Un segundo, y damos después paso a, porque justo lo que mencionaste, ¿cuál sería el porcentaje mínimo de fondos propios para que sea potente? ¿Al menos el 30% de inversión? Depende de otros indicadores, pero yo, en mi experiencia, un 30% está interesante. Muchas gracias, Lucía. Y vamos a seguir con Miriam, que nos va a contar Fonredes, que, la verdad, me da mucha ilusión porque solamente lo he leído y nunca lo he escuchado en vivo todavía el proyecto. Así que, adelante, Miriam, cuando quieras. Pues, hola, buenos días. Realmente, después de Lucía y de Romina, que han introducido, han hablado de las finanzas éticas, y han contado casi todo lo que se puede contar, casi digo, me voy a quedar sin prácticamente nada de lo que hablar. Así que, creo que, en este caso, voy a intentar ser muy concreta y remarcar más bien las diferencias, porque ya creo que no tiene mucho sentido después de la exposición que hace Lucía, que intenta hablaros de lo que son las finanzas éticas. O sea, ya lo he explicado, fenomenal. O sea, creo que ya no tengo nada que aportar. Entonces, bueno, voy a empezar a hablar. Un minuto. Lucy, dejas de compartir pantalla. Así que lo sabrían, por favor. Bueno, vale. Voy a hablaros mínimamente de FONREDES. FONREDES nace en 2018 y realmente funciona como, o sea, lo que te va a crear es un fondo de ayuda al desarrollo para acompañamiento de proyectos de la economía social. En eso me dirás, bueno, no hay ninguna diferencia con lo que pueda hacer FIAR. La herramienta aquí, y es de lo que hablaba, que es algo que lo ha mencionado Lucía brevemente, son las ayudas reintegrables. Y a ver, voy a intentar compartir pantalla. No sé qué pasa. Aquí está. Compartir. Más atrás, ya os digo que he intentado, me voy a saltar un poco el orden de lo que yo he pensado, pero voy a intentar ir directamente al grano y marcar las diferencias. A ver, vamos a empezar intentando explicar qué son las ayudas reintegrables. Son, digamos, pequeños microcréditos. Están orientados, sobre todo, a impulsar proyectos, como señalaba Lucía, es fundamental que tengan un impacto social y ambiental positivo. Eso es algo completamente común, confiaré. Pero sí son pequeñas disposiciones de dinero, a diferencia de lo que puede estar haciendo la colmena a corto plazo. O sea, a corto plazo quiero decir que, más o menos, el plazo de solicitud, valoración y acompañamiento de inicio del proyecto son unas tres semanas. O sea, se trata de darte una pequeña ayuda para poner en marcha un proyecto, para la compra de material, para impulsar una idea de negocio que tienes en marcha, pero que necesitas una pequeña aportación económica. Y se trata de ayudas. En principio y de momento se están dando hasta un máximo de 6.000 euros por proyecto, pero la idea es que a corto plazo podamos dar hasta 10.000 y 5.000 euros por puesto de trabajo creado. Entonces, el proceso es que una persona, o sea, tú puedes entrar en contacto con Fonredes, presentarle tu idea de negocio y alguna persona de Fonredes, digamos, que te tiene que hacer como padrino. Te introduce en Fonredes y le presenta tu proyecto al resto de socios. Entonces, ahí se inicia un proceso de acompañamiento de toda la toma de documentación. Puedo pasar un poquito de trabajo. Aquí está. Se realiza un proceso de toda la toma de documentación. O sea, se va a realizar una doble evaluación de la empresa. Por un lado, económica. O sea, quiero decir, Fonredes es un fondo solidario pero precisamente para poder seguir ayudando a otras entidades lo primero que le interesa a Fonredes es que esa inversión se pueda recuperar. Entonces, es fundamental que cualquier plan tenga un proyecto de viabilidad económica. Y por otro lado, se va a evaluar el impacto ambiental, ambiental y social del proyecto. Se van a valorar ambos ejes. Entonces, si toda la documentación, todo el proceso que se va a acompañar a la persona para ayudar puede parecer muy agobiante pero constantemente se va a estar indicando necesitamos esto, necesitamos lo otro. Un acompañamiento para todo ese proceso de solicitud de información de la entidad. Se realizará una visita a la entidad, una entrevista con los responsables del proyecto y toda una evaluación. Y después de un proceso que suele ser un acompañamiento continuo durante unas tres semanas aproximadamente donde se requerirá toda la documentación necesaria, se informarán si se concede o no se concede esa ayuda. Las ayudas reintegrables, voy a volver un poquito para atrás. Se conceden por un periodo máximo de tres años con seis meses de carencia y en principio son sin intereses. Pero, de todas maneras, una de las cosas que se señala en el proyecto es que todavía no se ha hecho pero se puede dar el caso de que se actualice el importe pendiente con el IPC a principio de año. Es como cuando si habéis trabajado por cuenta ajena, alguna de vosotros cuando a principio de año os revisan el salario con el IPC del año anterior y os dicen, bueno, pues este año son 100 euros más. Pues es una cosa así. O sea, realmente en principio son sin intereses. Hasta ahora no se ha actualizado en los proyectos que se han avalado hasta ahora. No se ha actualizado en lo que es el monto total de la deuda pero podría ocurrir. Y una de las características o especialidades de este proyecto es que se pretende que sea algo integrador. O sea, las personas que solicitan una ayuda en FONREDES pasan a ser socias de FONREDES. O sea, la idea es que ellas mismas pasen a ser partícipes. Voy a explicar mínimamente, creo que he entrado quizá demasiado directo a hablar de los socios de FONREDES. Todo esto sale de fondos que tanto entidades como personas particulares aportan así. O sea, para entregar a ser socio hace falta una aportación mínima de 500 euros que pueden ser en aportaciones mensuales fraccionadas a lo largo de tres años. O puedes entrar, poner 500 euros de entrada y ya eres social. La idea es que tú participes financiando, o sea, crear una comunidad donde tú participes financiando ese tipo de proyectos transformadores de la economía. No se trata de que simplemente llegues, pidas dinero y te vas, sino que entres a formar parte de una comunidad donde tú mismo puedas pasar a decidir dentro de dos años, tres años, cinco años, cuando quieras, qué proyectos quieres impulsar. O sea, se trata de crear una comunidad, digamos, de apoyo económico, de apoyo al emprendimiento y a las alternativas de, o sea, fomentar pequeñas alternativas económicas y de impacto. Ahora mismo, los fondos, el fondo que se gestiona es un fondo muy pequeño, o sea, FONREDES lleva muy poco tiempo y se está expandiendo. Acaba de llegar a Madrid, o sea, lo de Madrid es súper novedoso, o sea, creo que tal cual nos vamos a constituir a medios de marzo. Cuenta actualmente con 70.000 euros y han acompañado a 27 proyectos que a su vez han generado 38 puestos de trabajo, 26 de mujeres y 12 de hombres. En diferentes, y están ahora mismo en Andalucía, en Comunidad Valenciana, Andalucía y Comunidad Valenciana es donde más proyectos se han apoyado hasta ahora. Cataluña, País Vasco, Murcia, Castilla y León, o sea, Madrid y Cantaba. No, no sé, que ahora mismo, sobre todo quiero exponeros las diferencias con otros proyectos y que vosotros me preguntéis todas las dudas que podáis tener al final. Estos son algunos de los pequeños proyectos que se han, quiero presentaros algunos, que se han financiado. todo este tema, hay, acabo de ver un exterior. El tema de los avales sociales, lo ha mencionado Lucía, son, es uno de los requisitos que se requiere, o sea, que se solicita para que el, para que el proyecto pueda ser aprobado. Se trata, no es un, ya os digo, Lucía lo ha contado estupendamente bien, no hace falta contar nada más. No se trata de que un familiar vaya y le retengan seis mil euros en el banco para que responda por ti. Se trata de que pequeñas entidades, entidades, familiares, respondan por ti, sobre todo respondan con su prestigio personal, porque realmente nadie les va a pedir dinero, ni que pongan pasta, ni se les va a retener nada. O sea, se trata de que personas, entidades, demuestren que tienen confianza en ti y en tu proyecto. O sea, no se trata de, entonces, esas entidades o esas personas se comprometen en caso de que tú, de que tu proyecto no salga adelante y no pueda devolver esas ayudas reintegrables, se comprometen a que puedan aportarlo en tu nombre, pero realmente no es un caso que haya pasado. Y otra cosa que quería comentar es que tú puedes crear, digamos, una especie de línea de crédito. Una vez reintegrada esa ayuda, tú puedes solicitar otra para otro proyecto nuevo, pero primero tienes que acabar de reintegrar la ayuda que se te ha concedido anteriormente. Esto es importante porque los únicos problemas que ha habido ahora mismo para devolver las personas que están teniendo más problemas para devolver las ayudas reintegrables, no ha habido nunca que tirar de los avales sociales, pero han sido proyectos en los que en algún momento se les ha coincidido repetidamente sin acabar de reintegrar la ayuda anterior y es algo que ha dejado de hacerse por eso mismo, porque es algo que ha causado problemas. Ya os digo, temas de condiciones, cualquier cosa, documentación, ya si tenéis dudas alguno, si os interesa, me lo preguntáis directamente. Yo os dejaré información, o sea, documentación ampliada cualquiera que quiera tener más información o ampliar, saber toda la documentación, todo lo que se le puede pedir, ya se lo dejo por escrito y creo que es la mejor forma. Y aquí tenemos, pues eso, pequeños ejemplos, ¿no?, de proyectos que se han financiado hasta ahora. Pues eso, proyectos, pues eso, de Asociación Cultural Gitana, pues eso, realmente el tema, lo fundamental de las ayudas reintegrables es que están orientadas a la inclusión financiera. Es que tenemos que hablar sobre todo de eso, ¿no? Es permitir que personas que tradicionalmente no tienen acceso al crédito porque no tienen avales económicos de las familias, porque no hay no hay un capital detrás, tengan acceso a esos pequeños microcréditos que les permitan impulsar sus proyectos sin necesidad de, pues eso, sin necesidad de tener capital por detrás respondiendo. O sea, lo importante es que responda a tu proyecto, no que responda al capital. Entonces, por eso muchas veces están orientadas a intentar que esos proyectos que pueden ser, aportar algo verdaderamente diferencial a las comunidades en las que se insertan, promover la creación de puestos de trabajo o facilitar a ciertos colectivos que suelen tener dificultades con acceso al crédito que puedan tener. Entonces, muchas veces los proyectos que se manejan son de este tipo, ¿no? O sea, apoyo a pequeños, tenemos aquí Vallatela, ¿no? Donde se trata de dar reciclaje a las, a restos textiles, muchos proyectos social, aquí, acompañarte. Necesitamos alguna más, creo que me he saltado alguna. Muchos de los proyectos que se han aquí, me faltan bastantes, pero se han, se han otorgado muchas ayudas reintegrales a colectivos inmigrantes que tienen ciertas dificultades para acceder al crédito por todo eso que ya he mencionado, falta de avales, falta de familia, nadie, un capital que responda por ti, muchos, se han, se han otorgado muchas ayudas a colectivos inmigrantes o colectivos que tradicionalmente tienen acceso al crédito. Eso no quiere decir que esté reservado exclusivamente para ellos, está abierto a cualquiera. Pero, partiendo de la base, o sea, teniendo siempre en cuenta que es muy importante que esas, que ese proyecto tenga un impacto en la sociedad ambiental positivo y contando que, tal y como ha explicado Romina al principio, o sea, si habéis hecho vuestro plan de negocio y tenéis más o menos un cuadrado y sabéis cuáles son vuestras necesidades, sabéis si necesitáis una pequeña, una, una pequeña ayuda reintegrable para poder impulsar un proyecto, necesitáis un, o sea, contar con más fondos financieros propios o necesitáis un crédito de mayor envergadura. Nosotros estaríamos en un recuadro, voy a dejar de compartir pantalla ya. ¿Qué es lo que se ha hecho? Vale, vosotros sabéis en qué parte de esos recuadros os ubicáis, qué es lo que necesitáis y contad simplemente con que Fonredes es uno más de los muchos recursos que podéis tener dentro de las finanzas éticas para cubrir unas necesidades muy concretas. Entonces, más o menos, cualquier duda que tengáis, preguntas sobre requisitos, sobre exactamente a qué va dirigido, cualquier cosa, preguntadme, casi prefiero que me preguntéis vosotros, porque ya casi cualquier cosa que quiera explicar me han explicado mejor mis compañeras antes. Entonces, simplemente contad con que ahí está una opción más enfocada para cubrir una necesidad muy concreta y con unas características muy concretas y que ofrece unas ayudas en unas condiciones muy interesantes. Entonces, creo que sin más ya le doy paso a mis compañeras o dudas, preguntas, cualquier cosa. Vale, si queréis, seguimos, no sé si se le entiende una pregunta precisa, si no seguimos ahora con Jara, la villana que nos cuente la herramienta de crowdfunding como otra herramienta también alternativa y después abrimos micro de preguntas, debates, porque también hay bastantes temas para rescatar, requisitos, cosas para analizar, etcétera, que seguramente quedan ahí como con dudas y consultas. Así que, Hanna, si quieres comenzar. Vale, bueno, pues cuento así un poco quién somos primero, ¿vale? Nosotros somos la Vina de Vallecas que es un centro social autogestionado que está ahí en el barrio de al lado de, bueno, en Vallecas, en Puente Vallecas y lleva ya pues casi 12 años o más. Yo solo llevo 6 años en ese centro social y, bueno, estoy dentro de una taberna que es la Cooperativa Mediterráneo que hacemos también catering. Entonces, bueno, nosotros, este centro social que tenemos nos quedaba pequeñito y porque somos muchos colectivos estamos Orgullo Vallecano, la plataforma de afectados por la hipoteca, clases de castellano para migrantes, la escuelita para niños del barrio, la despesa solidaria, entonces, bueno, pues el local se nos quedaba pequeñito y entonces decidimos que teníamos que marchar de ese lugar a un sitio más grande para poder crecer y también, pues, para afianzar un poco lo que está sucediendo en el barrio que es que la vivienda y los locales están siendo absorbidos y alquiler está subiendo muchísimo y queríamos ser propietarios de algo donde no tuviéramos miedo a que nos echaran y, pues, seguir con nuestro trabajo social, ecológico y, bueno, por los hechos sociales, ecologistas y basado, pues, en el sindicalismo de barrio y culturales. Entonces, bueno, pues decidimos tomar riendas y buscar local que fue, la verdad, muy complicado buscar local porque, bueno, pues ha sido una búsqueda casi de tres años para buscar un local y al final encontramos uno. Entonces, a raíz de que encontramos uno, pues decidimos comenzar el proceso de pensar en el crowdfunding, ¿no? Entonces, nosotros, con Economistas Sin Fronteras, en nuestro proyecto personal de Mediterráneo, empezamos un crowdfunding en la plataforma de goteo. Nosotros elegimos el goteo porque es una plataforma que tiene muchos fines sociales y éticos y decidimos que para lo nuestro era lo mejor. Entonces, nosotros ya teníamos creado un crowdfunding que nos ayudó Economistas Sin Fronteras a hacerlo para la cooperativa Mediterráneo, que luego nunca se lanzó por, bueno, por otros motivos. Entonces, a raíz de tener ese crowdfunding Mediterráneo, lo absorbimos y lo hicimos para la villana. Entonces, bueno, más o menos esto del crowdfunding hemos pensado que es lo más fácil para recibir donaciones porque nos permite llegar a más gente que a nuestras redes más cercanas. Y la verdad que fue muy bien. Nosotros, el cálculo de dinero que hicimos no lo teníamos muy claro. No sabíamos, o sea, sabíamos que el local que queríamos nuevo nos costaba 235.000 euros la compra del local y que luego teníamos que reformarlo que para eso un arquitecto nos hizo un estudio y nos estimó que las obras también eran como 200.000 euros. Entonces, nosotros tampoco teníamos mucha idea de cuánto pedir porque tampoco nos queríamos pasar por si no llegábamos y tampoco queríamos pedir poco porque no nos iba a servir mucho. Entonces, bueno, básicamente, como tuvimos mucho miedo de no llegar al mínimo pusimos un mínimo bajo que fueron 15.000 euros y un óptimo deseable que fueron como unos 55.000 euros. Entonces, como digo, que el cálculo del mínimo fue más o menos lo que pensamos que sí podríamos llegar para no quedarnos un poco cortos y decir pues al final no tenemos nada. Y entonces, el óptimo es lo que a nosotros nos gustaría llegar para no sobrepasar nuestra capacidad de endeudamiento. para el nuevo crédito que nos iban a dar. Lo que no, bueno, en realidad lo que no cubre el goteo y las donaciones particulares pues de esta inversión que nosotros le hemos pedido la inversión del dinero a la COP57. Y nosotros, como os comentaba, pues nos descantamos por el goteo por eso, por sus principios, porque creemos que esta acorde con nuestros valores y que permite pues apoyar a la gente que cree en estos proyectos que son necesarios tanto para el barrio como para la gente que habita en ella. Entonces, bueno, ya en la villana había otros colectivos que habían hecho otro craft funding que fue la escuelita que necesitaba radiadores para calefacción y luego la escuela de las periferias para poner en marcha unos cursos que ellos hacen. Entonces, con toda esta base pues esto nos dio cuenta que también nos permite llegar a la gente más fácil porque ya éramos conocidos. Entonces, también goteo está bien porque goteo también hace noticias, tiene sus propias redes sociales, tiene canales de telegram, tiene boletines. Entonces, nuestro proyecto pues salió en los boletines de goteo que eso nos ayudó mucho a su difusión. Su canal de telegram también lo difundió y en sus redes sociales a nivel personal. Entonces, al ser una fundación de utilidad pública pues a la gente que le gustó pues eso, que permite incluir la donación en la declaración del IRPF y eso pues para algunas personas la verdad que es un aliciente a la hora de donar un proyecto porque bueno, luego se lo puede desgrabar y entonces bueno, pues hay gente que prefiere donar y desgrabarse. Entonces, esto cuando nosotros lo decidimos teníamos que pensar cómo iba a ser un poco el proceso de organización para hacer el crowdfunding ya que somos una asociación con muchas personas y entonces decidimos reunirnos semanalmente para el conjunto del proyecto para ir haciéndolo. Íbamos hablando en asambleas como digo, semanalmente con un grupo que hicimos que se llamaba el grupo motor que era un grupo que estaba formado por 12 personas. Si voy muy rápido me lo decís que además estoy como constipada pero bueno. Bueno, el proceso de, como digo, de organización fue un proceso muy muy largo porque somos muchas personas y con muchas ideas y organizar y dividir eso era difícil. Entonces, nos llevó como yo creo que dos meses de preparación hacer todo la división antes de empezar y lanzar el crowdfunding. Yo creo que es entre dos meses casi tres meses con las dos rondas porque de 40 días porque goteo tiene una ronda de 40 días para llegar al mínimo que eran 15.000 y luego si lo consigues si consigues los 15.000 tienes otra ronda de 40 días para llegar al último y luego está pues la entrega de las recompensas que bueno supongo que lo conocéis pero bueno si no lo conocéis o suena o cuento así brevemente cuando haces una campaña de crowdfunding tú tienes que recompensar a la persona que te dona pues con algo ya puede ser unas camisetas cursos de cocina cursos de yoga bueno lo que tú quieras nosotros en el centro social como tenemos radio hicimos un curso de radio como tenemos cocina hicimos una entrega de menús de ecológicos bueno regalamos camisetas bueno es un poco como como detalles entonces las tareas como os contaba las tareas en las que decidimos hacer para dividir los grupos para poder organizar el proyecto de crowdfunding fue pues poner la web poner fotos y como digo elegir las recompensas describirlas y organizarlas una cosa que es importante en el proyecto este de crowdfunding son los vídeos los vídeos llaman mucho la atención a la gente y les gusta verlo porque es como mucho más cercano entonces nosotros que tenemos dos personas que son profesionales en este tema de los vídeos nos ayudaron a hacer un vídeo para que la gente supiera quiénes somos lo que queremos y entonces creo que quedó muy bien que lo podéis ver si os metéis en goteo y ponéis la villana de vallecas allí lo podéis lo podéis echar un vistazo entonces bueno pues el vídeo quedó muy bien y eso nos ayudó muchísimo la verdad acercar a la gente porque solo con las fotos pues no llegas no llegas igual y bueno y luego también fue un trabajo después de lanzarlo ya digo dos meses que intentamos que no fuera en verano porque casi casi pillábamos agosto y como agosto ya sabemos que casi todo se para lo hicimos como en mayo junio para intentar que no no llegara a verano y por último pues fue bastante trabajo luego cuando conseguimos el organizar las recompensas porque es algo que goteo te amas te pregunta te manda email para decir oye mandas las recompensas o sea que es algo que también lleva mucho también mucho trabajo y que tenéis que estar como muy concienciados de que después del crowdfunding no termina todo que tenéis un trabajo bastante largo con organizar las recompensas prepararlas enviarlas escribir a la gente con el email de decir oye esto es lo que te ha tocado gracias por haber donado dinero entonces que tengáis en cuenta que es un proceso largo y tedioso ¿vale? y y así pensando los retos que que nosotros hemos encontrado como pues como como equipo de la villana hacer el crowdfunding es sobre todo mantener el nivel de comunicación alto es decir involucrar ¿no? a mucha gente en la difusión de lanzarlo por las redes de hacer campañas constantemente por redes sociales para que la gente pudiera aportar en el proyecto además bueno o así como una anécdota ¿no? que nos faltaba como 141 euros para llegar al óptimo y hicimos como una campaña de quién dona los 145 euros que nos falta para llegar a 40.000 euros y justo apareció como una donación de 141 euros y eso te mantiene ¿no? como la emoción y del último momento porque piensas que nos va a conseguir e hicimos una campaña súper fuerte con el 141 y bueno fue gracioso porque al final pues salió esa cantidad de 141 y conseguimos el el crowdfunding y así también retos pues también pues que pensamos bastante lo de elegir bien como contaba ¿no? lo de las fechas es muy importante porque tienes que pensar que a la hora de lanzar cuando es la gente cuando está la gente ¿no? cuando está la gente más presente en horario laboral entonces tienes que elegir muy bien la la fecha en que vas a lanzar el crowdfunding porque si no eso puede ser que sea un fracaso entonces todo el trabajo pues se ve un poquito afectado si no eliges bien bien la fecha y luego otro de los retos que nos costó muchísimo es explicar bien el proyecto para que las personas sepan para que se van a usar esos fondos y otra cosa importante que muchas de nosotras de nuestras recompensas era un puro dar las gracias y reconocerlo en la web que eso bueno hay gente que le parece bien y hay gente que bueno pues que no le parece tan bien pero a nosotros personalmente esa recompensa que es tan sencilla como entrar en la web y poner menganito de tal adonado que hay gente que lo quería poner tal muchas gracias nos resultó bastante bien entonces bueno pero siempre se da como recompensa como digo un producto un servicio pero eso que depende del proyecto y bueno nosotros no sabíamos y nos dimos cuenta también de casualidad que hablando con la asesoría no es de tiempo hacer también hacer la declaración del IVA y que todo quedase bien así para pues para que no hubiera problemas que luego vienen sorpresitas ¿no? y y que contaros más que a lo mejor así nosotros lo que nos llevamos así como de crowdfunding que nos ha emocionado muchísimo a nivel centro social que nos hizo creer que este proyecto salió adelante es el gran número de gente que aportó porque al principio pues siempre tienes mucho miedo pero nos emocionó mucho ver que había mucha gente implicada en este proyecto ya que ha sido un proceso muy duro de mucho tiempo y muchos años buscando centro social y entonces fue muy emotivo pues que que hubiera tanta gente ¿no? y luego desde goteo es verdad que han sido muy amables y nos han respondido a todas las dudas que hemos tenido vamos no sé que ha sido un subidón al final el poder haber encontrado los 53.000 que aunque con eso no no tenemos como para la reforma final del local sí que nos una ayuda para poder empezar y y el otro día el lunes pasado ya nos dieron la llave del local y y ya tenemos centro social ahora ya solo nos falta la reforma y muchas manos así que si hay alguien en Madrid o en Vallecas y quiere colaborar pues también está súper invitada a a venir y luego si que tenéis dudas porque a lo mejor he ido muy muy rápido en esto de crowdfunding o no he explicado todo lo que queréis escuchar pues me podéis preguntar no sé yo he contado un poco la experiencia del centro social que somos muchos así resumida muchas gracias jana muchas gracias a todas la verdad que es súper claro y y la verdad que dan como nombraron también a otras entidades de la economía social que sirven como entidades financieras como cop57 también o mismo también fiar banca ética también que es un banco ético en el cual también podéis solicitar digamos productos financieros para vuestros proyectos la idea de este primer encuentro de fuentes financieras es que empezáis a conocer entidades o proyectos que hayan solicitado financiación y que y entidades que prestan financiación a proyectos dentro de la economía social entonces no sé si tenéis alguna pregunta dudas que hayan quedado así de las exposiciones podéis abrir micro poner chat o lo que no es ni veis Rosario muchas gracias a todos a mí me surge la duda si las opciones de financiación de las que se han hablado exceptuando crowdfunding entiendo que son exclusivas para pymes están dirigidas figuras a sociedad anónima de CL o también para ONG contesto sí sí en el en el caso de de la colmena es para entidades de la economía social y solidaria vale no entraían las sociedades anónimas y las sociedades limitadas porque queríamos limitarlo de alguna forma una SL puede efectivamente también tener los principios de la economía social y solidaria pero pero bueno es más es más complejo o sea queríamos limitar de alguna forma el acceso y muestra también esa apuesta por la economía social a través de la forma jurídica entonces pues serían cooperativas asociaciones fundaciones sociedades laborales limitadas y alguna más que me que me deje por ahí vale vale yo por nuestra parte abierto el micrófono ONG si entraría claramente son parte de la economía social o las consideramos parte de economía social y sociedades limitadas es complicado si se da entrada a microemprendimientos a lo que son autónomos o pequeñas microempresas no llego a ver su perfil personal no sé exactamente el tamaño de su entidad ni entonces no podría decir no podría decir en su caso si tiene interés puede escribirnos mandarnos la documentación y estudiarlo personalmente dependería podría darse el caso no no está completamente cerrado pero si es cierto que se dan si en el caso de ONGs a sociedades limitadas pues habría que estudiarlo muy bien no está completamente cerrado pero es más complicado yo sumo preguntas o sea en FONREDES no hay limitación de forma jurídica o sea personas autónomas pero hay una evaluación hay muchos proyectos de personas autónomas o sea realmente es que está orientado sobre todo a pequeños emprendimientos por eso no están esperando que sean cooperativas hay muchísimas personas autónomas son muchos pequeños microemprendimientos otra cosa es una sociedad limitada pues no sé exactamente que es este proyecto tampoco te parece la forma jurídica más habitual de un microemprendimiento entonces por eso te digo que tendría que verlo no lo sé pero si obviamente ONGs eso está por descontado eso no tiene problema para entrar una sociedad limitada pues habría que estudiarlo con detalle como es el no es que esté prohibido de entrada pero no es el objetivo tampoco si los pequeños emprendedores pero sociedades limitadas pues hombre habría que verlo no suele ser lo habitual que haya una sociedad limitada ni personal no es ni compuesta por dos personas no suele ser algo habitual pero bueno habría que ver el proyecto si son pues eso y entiendo que hago preguntas o sea que el tema por ejemplo Fonred que está a nivel estatal van en diferentes comunidades autónomas a nivel Madrid para solitario Madrid tienes que estar constituido dentro de la comunidad de Madrid si lo que pasa es que realmente una de las cosas que creo que he comentado muy por encima es que acaba de llegar a Madrid entonces realmente la constitución como tal creo que va a ser el 2 de marzo entonces ahora mismo si lo que digo suelen ser préstamos con poco tiempo ahora mismo no sería con tan poco tiempo quiero decir no igual no puedes contar con que vaya a estar tu préstamo concedido en tres semanas porque todavía se está constituyendo el grupo de trabajo entonces sí que a partir de entiendo yo de marzo la cosa era mucho más rápida pero ahora mismo pero sí o sea son de hecho es que hubo una de las entidades que ahora mismo va a participar en la evaluación que no sé si conocéis a dicha y hecho que fabrica Ana es una de las personas que va a entrar en la mesa por Madrid y ella fue una persona que solicitó hace un tiempo una de estas ayudas reintegrables y no se pudo hacer precisamente porque todavía en ese momento no había un grupo en Madrid entonces tiene que ser una entidad constituida en la región para poder entrar y ahora que tenemos ya grupo en Madrid a partir de ahora esto es un ejemplo de alguien que ahora forma parte del equipo que en su momento lo solicitó como no había un FONREDES en Madrid no se pudo hacer pero sí entidades constituidas en esas autonomías o sea ahora mismo estoy hablando de Madrid porque yo estoy aquí pero se puede se puede acudir a Cantabria el grupo de Cantabria el de Valencia el de Andalucía y allí exponerle su proyecto genial muchas gracias Emilia si quieres abrir el micro que tienes una pregunta en relación a una cooperativa del mar en Lanzarote adelante buenos días súper interesante todo bueno mi pregunta iba porque estamos constituyendo una cooperativa del mar en la isla de Lanzarote existen cofradías de pescadores también pero bueno ellos querían constituirse como una cooperativa y mi pregunta va sobre todo para la colmena por el tema de la financiación que deben tener determinados requisitos por ejemplo pues el tema de la igualdad obviamente este sector del mar está más enfocado al tema de los hombres y queríamos saber para poder acudir a este tipo de financiación a ver si nos podían a la hora luego de presentar el proyecto ilustrar un poquito en cómo podríamos enfocar el proyecto para que fuera no sólo a nivel de igualdad sino de sostenibilidad etcétera porque bueno es una isla como Lanzarote pues tiene también cuotas determinadas a la hora de la pesca etcétera entonces a ver si Lucía o que me pudiera asistir en este o algunas pinceladas o dónde podríamos escribirles para poder un poquito entrar más en detalle a este respecto gracias a ver uno de los efectivamente evaluamos positivamente o puntuamos más positivamente a las entidades con mayoría de sociedades mujeres pero obviamente hay sectores que están muy masculinizados y bueno mira te hablo de una de las entidades en las que hemos aportado en Barcelona es una cooperativa de servicios de micro cerveceras y realmente todos los socios son hombres son proyectos de hombres ¿por qué? porque también en el sector cervecero pues hay no hay tantas mujeres que aquí en Madrid sí que tenemos bailandera ¿no? que es un un ejemplo de de ello pero pero si no entonces claro cuando les preguntábamos oye no hay proyectos de de mujeres y dicen ya efectivamente no no lo hay y dicen nuestra intención es que se vayan sumando a este proyecto micro cerveceras puestas en marcha por mujeres ¿no? entonces dijimos vale pues vamos a ayer sí que les llegamos a hacer la aportación vamos a hacer un trabajo de seguimiento de cómo va esta incorporación o de intentar hacer algo por incorporar proyectos de mujeres ¿no? en la cooperativa que no es que se lo hayamos exigido como condición sino que es una de las cosas de las que vamos a hacer seguimiento entonces claro entre otras cosas ¿no? en el caso de la cooperativa de la cooperativa del mar de la que me hablabas de Lanzarote a ver puede acceder perfectamente al programa hablaríamos de este aspecto y luego a lo mejor si es de interés el cómo incorporar esa igualdad o ir incorporando mujeres en el sector se puede incluso estoy pensando si llegáramos a hacer la aportación esto ya es como un poquito más a medio plazo y fuéramos socias igual hacer alguna asistencia técnica de hacer una facilitación externa de cómo poder llegar a ello ¿no? hacer un pequeñito plan para lograrlo por ejemplo puede ser uno de los ejemplos de asistencia técnica que ofrezcamos ¿vale? y entonces llegar a ese a ese objetivo ¿no? En cuanto a sostenibilidad por ejemplo ¿qué es lo que miran ustedes por ejemplo en este sector? si es que se han llegado a dar se les ha llegado a dar nunca nunca no hemos tenido ninguno de este sector tendríamos que verlo claro cada caso es diferente tenemos como unos estándares unos indicadores unas ratios financieras pero luego nos adaptamos a cada sector porque efectivamente no es lo mismo el sector pesquero la agricultura también es muy diferente un sector de servicios no tiene nada que ver con el mundo de producción entonces vamos viendo en cada caso ¿no? lo importante es mostrar que el negocio es viable o sea que tiene una sostenibilidad futuro adaptada a las circunstancias de cada sector y de cada de hecho ya están funcionando tienen 20 barcos lo que se va a intentar es que son más trabajadores del mar son unos 40 lo que se va a intentar es ver de qué forma y en qué forma se puede constituir la cooperativa con porcentajes determinados porque van a aportar los barcos y ver un poco qué criterios de sostenibilidad se podrían aplicar a este sector pero claro todo está marcado también por la Unión Europea por las cuotas de pesca etcétera no es que es bastante complicado aplicar estos criterios cuando se trata de que de que es un un sector muy difícil que cada vez tiene más obstáculos para la subsistencia y diversificar por otro lado también se les había planteado pues turismo relacionado con la pesca hacer otro tipo de actividades donde también pudieran caber tener cabida las mujeres porque ahí ya ya no es un trabajo tan duro sino mostrar pues cómo son los utensilios el sector de la pesca etcétera de otra manera entonces bueno ahí le estamos dando vuelta pero bueno estupendo y luego ya dejaría los datos para podernos comunicar con ustedes si se diera el caso ¿verdad? Pues muchísimas gracias Lucía Buenas tardes Emilia gracias Muchas gracias Ahí lanzo una pregunta también que dice Geraldina ¿hay posibilidad de que ustedes proporcionen los criterios de evaluación de viabilidad para completar el proyecto y poder presentarlo? Entiendo que Sí yo lo estaba he respondido mínimamente por el chat es dejar un documento que con todas las preguntas que se suelen hacer en estos casos es la documentación a presentar o sea para que sirva de guía y orientación para que si quiere iniciar un proceso de solicitud para que sepa exactamente qué es lo que le van a pedir y qué le van a preguntar y yo te lo pasaré a ti entiendo ¿no? Romina te lo paso después Sí un poco lo que hablamos como que cada financiador tiene su documentación y tenemos que ver antes de lo que hablamos al inicio de la sesión un poco de saber a quiénes le vamos a solicitar ¿no? conocer a quiénes qué requisitos necesitamos completar para poder acceder a esa financiación qué documentación es necesaria completar y tener ese como decía Lucía también Miriam y lo decía un poco también Hanana es entender la viabilidad económica de nuestro proyecto saber en qué fase estamos en qué momento estamos para solicitar cuál es nuestra digamos financiación real que necesitamos ni por comenzar por encima ni por debajo a saber ese cálculo por eso también les compartí en un momento de la sesión las herramientas que tenemos en el nido de viabilidad económico para que puedan un poco ustedes ahí con el Excel armado poder planificar vuestra financiación ¿no? y saber eso ¿no? por eso este encuentro de poner un primer paso en contacto con diferentes experiencias que digamos tienen dinero y como vemos no solo la financiación es el dinero en sí sino también ese acompañamiento que por ejemplo tiene la colmena o mismo goteo para sacar tanto el crowdfunding y hacer ese análisis del proyecto como también ese acompañamiento de en qué momento está el proyecto si realmente esa financiación si hay que analizar una parte cualitativa del proyecto para realmente acceder a la financiación digamos querida ¿no? deseada o si corresponde entonces la financiación no solo es el dinero sino también a veces ese acompañamiento es parte de la financiación ¿no? Sí de hecho en el caso de Fonredes sobre todo al principio en todo en todo el proceso de solicitud también se hace un acompañamiento y luego las personas solicitantes pasan a formar parte de Fonredes o sea quieren que la idea es que sigan formando parte de esa comunidad durante durante mucho tiempo porque la idea es que pasen a ser digamos mentores en un momento determinado de otros proyectos que lleguen que entren la documentación la pasaremos vía mail y también eso en el nido también seguramente daremos alguna sección para que puedan tener acceso a las presentaciones y la documentación que se habla hoy así que no hay problema también acá hay una pregunta de de Valentines que dice como está estudiando hoy por hoy el máster de de SS dice ¿cuál sería para ustedes los puestos de trabajo proyectos de emprendimiento puestos de trabajo sí ¿cuáles serían según ustedes los puestos de trabajo de proyectos de emprendimiento que más serían útiles necesarios ahora en temas de finanzas u otros? qué pregunta complicado eso a ver aquí te la pregunta Romy porfa aquí está aquí está ¿cuáles serían según ustedes los puestos de trabajo en proyectos de emprendimiento que más serían útiles necesarios ahora en la actualidad? pues energía vivienda cuidados en sectores en sectores yo diría más que puestos sería sectores o sea pensemos que la economía social y serial queremos trabajar proponer otro modelo de economía entonces pensemos que tenemos que fortalecernos en sectores estratégicos y uno de ellos por ejemplo la comunicación la parte de energía no sé con eso me complementáis chicas eso es energía cuidados y vivienda también esos sectores que nosotros priorizamos para acceder al programa y bueno y muchos más pero eso comunicación también comunicación alternativa para oír otras voces como decías Romy sí esos son los cuidados bueno claramente sí luego algo muy 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 concreto pero ya está en marcha todos digamos han ha quedado parte de la economía social en marcha hace nada lo que pasa que ya es algo que se va a cerrar en breve y creo que todas las entidades están con todos los gestores de proyectos y personas que dinamizan este tipo de documentos a tope ahora mismo eso sí que prácticamente la gente no duerme ahora mismo los que están dinamizando y gestionando este tipo de proyectos es por poner algo en algo muchísimo más inmediato el el verde de la economía social está moviendo muchísimo entonces para trabajos más digamos administrativos se pueden dar más administrativos más bien de engamizar proyectos también y yo creo en todos los sectores de la economía social ahora mismo requieren muchas manos y muchas cabezas pensantes por aportar así algo un poco más orientado a puestos de trabajo en concreto no sé cuál es la formación de esta chica ni qué hace alguna duda pregunta más consulta aprovechen si quieren que tenemos acá para muchas gracias una reflexión unos minutillos más como decía también era eso vamos a compartir material atrás de la plataforma el nido también les mandé un mail ahí de enlace de evaluación para que también puedan digamos sugerir mejoras otros encuentros etcétera y la idea es que pueda hacer un primer encuentro de fuentes de financiación pero bueno como sabéis también ahí les comenté les dejé en el chat COP57 que es también una cooperativa de servicios financieros que está a nivel estatal que también tiene sus requisitos que por ejemplo solo acepta entidades socias y que sean parte de la economía social y solidaria y también tiene su evaluación social y ambiental también aparte de la evaluación de viabilidad económico financiera entonces como ven digamos dentro de nuestro ámbito y los proyectos que queremos transformar la economía proponer otro modelo social y ambiental podemos también digamos solicitar financiación que tenga de acuerdo nuestros principios y valores eso también es importante destacarlo ¿no? estamos digamos fortaleciéndonos también yendo a nuestras propias fuentes de financiación así que es interesante también conocerlas ¿no? así que vamos muy bien desde el tiempo no sé si tenéis dudas del crowdfunding crowdfunding goteo recomendable la plataforma también y la verdad la villana gallega fue un éxito dentro y superaron el óptimo aunque iban de bajo perfil eran super el óptimo recomiendo ver el vídeo que también se los compartí en el chat y y nada y anímense también porque es importante lo de goteo porque como decía tiene un acompañamiento también para para los proyectos antes de comenzar durante y lo importante como decía Hanna ¿no? lleva tiempo el crowdfunding no es instantáneo como que también lo ven muchas veces como una herramienta mágica de conseguir dinero y el crowdfunding llega como decía Hanna me encantó mucho tiempo previo durante fomentar las campañas y repensar las campañas muchas veces durante la campaña de solicitud de la financiación así que es un es también interesante porque permite una campaña difusión del proyecto nos permite salir de nuestra primera capa de cebolla y también ver qué repercusiones tenemos así que el crowdfunding también es una herramienta interesante sí y yo puedo decir que la gente que no sueñe corto es decir que si tiene un proyecto y piensa en su cabeza oye vamos a conseguir 10.000 pues que digan 15.000 que suman un poquito más que nunca se queden cortos porque al fin y al cabo se consigue lo que pasa que sí que recomiendo eso que pongan siempre una cantidad asumible y luego ya que sueñen un poco más y pongan el óptimo y es mucho de difundir y hablar mucho con la gente y entre comillas dar como mucho el tostón y sobre todo cuando queda poco tiempo para alcanzar el óptimo o el mínimo pues hacer mucho piña con los compis que hayas hecho asamblea para hacer la difusión y darle a tope que se consigue pero que cuesta mucho trabajo que hay gente que piensa que es fácil y que está llevando mucho tiempo entonces que tengan en la cabeza que es trabajo antes previo y después muchas gracias Hanna es eso como una herramienta de fortalecimiento del nuevo proyecto acá preguntaban Miriam también si con redes tiene espacio físico está en las oficinas de series una de las personas de series entra a formar parte del comité evaluador ahora en marzo y se ha cedido la oficina pero no hay un comité no está el comité el comité se reúne periódicamente pero no está físicamente ahí sí que pues una persona puede entrar venir solicitar información o dejar documentación si lo que quiere es venir físicamente pero a lo mejor viene y no encuentra porque claro la persona que está en el en el o sea puedo estar yo que voy a entrar a la ejecutiva nacional dentro de nada una persona que estará en la formará parte del comité madrileño pero puede ser que a lo mejor nos pille todos los dos pero bueno puede venir físicamente y solicitar información o dejar documentación si ese es el tema o sea pero no tiene digamos un equipo de trabajo permanente aquí de Fonredes sino que se reúne periódicamente para evaluar los proyectos o las la documentación también se hace mucho de trabajo claro entonces hay una sede física pero no no necesariamente o sea va o sea puede llegar y no encontrarse a nadie puede darse el caso o puede decir bueno si te recojo pero no está la persona que debería evaluarte o darte más más datos pero pueden ir a hacer una visita si no hay más dudas preguntas podemos finalizar acá nuestra primera ACEPS del 2024 la fuente de financiación dentro del proyecto de Vero Microempresas decimoctava edición así que muchas gracias como dije todo el material lo vamos a pasar vía mail y a través de la plataforma el nido durante esta semana no os preocupéis cualquier cosa tenéis el mail de contacto de economistas nos escribís pero trataremos que sea antes del viernes seguro tenéis toda la documentación en el nido sin problema así que muchas gracias y esperamos verlos la próxima gracias venga hasta luego